Una de las cosas sobre todo que caracteriza a Flutter, que es lo que sobre todo han visto varios usuarios, es comparar una aplicación de Flutter con cualquier otro framework multiplataforma y parece nativo. Sobre todo a nivel de performance es bastante buena en comparación con otros lenguajes multiplataforma y eso sería lo mayor. Pero también a nivel de comunidad, yo que he participado de otras comunidades, sí que he visto que la comunidad de Flutter es mucho más potente y es mucho más presente, ya no solamente en redes sociales, sino organizando eventos y demás. La comunidad de Flutter quizá aquí, no tanto en España, pero sí que en Europa y en otros países, sí que se nota muchísimo más que tiene más presencia que otros frameworks multiplataforma y esas serían las dos básicas que considero. La verdad, nada particular en comparación con cualquier otro framework, ahí no destacaría nada en concreto, sí que lo que es súper importante es desarrollar UI en Flutter, es muy sencillo, entonces surgen otros problemas, no problemas, sino cosas que en otros frameworks al hacer UI es un poco más complicado o más complejo y no se pone tanto el foco, entonces parece como que empiezan a surgir lo típico, no tienes problemas y estás buscando soluciones a esos, entonces nada más allá de lo normal de eso. Una de las cosas más importantes de Flutter yo creo que es la comunidad, la gran cantidad de eventos, sí que es verdad que aquí en España no hay tantos todavía en comparación con otros países a lo mejor de Europa o incluso de América, pero bueno, sobre todo eventos es lo que más recomendaría. La propia documentación de Flutter, Flutter al ser open source, sí que ahí diría a la gente no complicarse mucho la vida e ir a la documentación oficial, luego sí que es verdad que hay cursos bastante buenos que yo no los he hecho, pero sí que personas cercanas me los han dicho, pero yo lo que sobre todo invito a la gente es ir a meetups, hemos hecho por ejemplo meetups aquí en Madrid, pero bueno, también hay meetups en Málaga, Marbella, Barcelona, hay un montón de ciudades que están bastante activas ahora en la comunidad y es al menos yo como aprendí en su día y es como recomiendo a la mayoría de gente. La verdad es bastante prometedor, hoy por ejemplo que también estaba en otra charla sobre Colin Multiplatform, la verdad es bastante prometedor que al menos un poco lo que comentaba, había antes problemas que a día de hoy ya no están con Flutter o algún otro framework y en mi opinión es bastante prometedor porque ya no estamos hablando solamente de desarrollo móvil, sino que también estamos prácticamente en donde puedas poner cualquier cosa que tenga una pantalla, ya sea una lavadora o un frigorífico, ahí puede estar Flutter o algún otro framework multiplataforma, entonces para mí eso es vital de ya dejar de pensar solamente en iOS o Android, sino que prácticamente lo puedes tener en una televisión, lo puedes tener en cualquier lugar, para mí eso es lo que realmente va a cambiar y creo que es lo que Flutter debería apostar en dar más flexibilidad en eso porque realmente va a ser una de las claves no solamente de Flutter sino del desarrollo multiplataforma en general.